La Tierra La Tierra Haces que parezca normal Derretir el hielo con un trozo de metal Has hecho que empiece a actuar Como un animal Haz que nadie pueda domarte No dejes que el juego contamine tu arte Recuerda que lo importante No es querer cambiar el mundo sin honrar tu parte Haces que parezca normal Derretir el hielo con un trozo de metal Has hecho que empiece a actuar Como un animal Haces que me sienta en mona tal Que no tema por mi vida Ni por la de los demás Has hecho que empiece a actuar Como un animal Como un animal Como un animal Haces que parezca normal Derretir el hielo con un trozo de metal Has hecho que empiece a actuar Como un animal Haces que me sienta en mona tal Que no tema por mi vida Ni por la de los demás Has hecho que empiece a actuar Como un animal Que no tema por mi vida Que no tema por mi vida